¿Qué es la ley del presupuesto del año fiscal 2019? No hemos encontrado ninguna municipalidad que está cumpliendo este porcentaje, que lo dice la ley del presupuesto del año fiscal 2019. ¿Y eso a qué se debe? Prácticamente se debe a que no hay voluntad a que muchos gerentes de planeamiento desconocen la temática fiscal. O marginan, ¿puede ser? Puede ser. Entonces, por ejemplo, en la municipalidad de Chaupimarca debería estar con un presupuesto de 135.000 en planes y programas. Y 135.000 para el diseño arquitectónico, para su accesibilidad a favor de esta provincia. Sin embargo... ¿Cuánto le han designado de 22.000 soles el presupuesto? Imagínate, mira, nosotros como persona, como coordinadora, buscamos ese derecho a las personas con discapacidad. Y mis hermanos con discapacidad también tienen los deberes. Para que nosotros invocamos, ya vamos a terminar el 2019. Para que decíamos, no sé, ¿cómo harán su informe ante la comisión? ¿Cómo realizarán el informe en el programa internacional? Lo que nosotros queremos es que haya planes y programas a favor de la población. Por ejemplo, en la cancha debería tener 110.500, 10.000 soles debería tener en planes y accesibilidad. Y 110 en planes y programas. Total es 220.000 soles. Solviendo el presupuesto de 19.802. Por lo menos hay municipalidades que ni siquiera es mío, solo han considerado la temática discapacidad. Porque nosotros los queremos invocar. Síguense las normas. Cumplen las normas, la 30.879. Porque hay bastante trabajo que hacer. Y es mentira que dicen que no, la gestión anterior nos ha dejado ahorcado. Déficit. Dice la norma, la que queremos, no estamos pidiendo sacar de un programa, de un área. Bien claro, dice, del total de su presupuesto, solo el 0.5% para planes y programas y el 0.5% para accesibilidad. Bien claro está en la ley de presupuesto del año fiscal 2019. O sea que nosotros queremos invocar tanto, por ejemplo, la municipalidad provincial de Daniel Carrión. Tienen un presupuesto, cuando ustedes se visibilizan en lo que es consulta migrante del MED, tienen 19.000 soles. Prácticamente muchos gerentes desconocen la temática discapacidad. Porque nosotros, como coordinador, como con él, solo exigimos ese cumplimiento de la ley que se está dando del presupuesto del año fiscal 2019. 19.000, el presupuesto a favor de nuestras personas con discapacidad. Y muchas de las municipalidades, inclusive han sido premiadas, ¿sígen haber alcanzado un logro significativo a favor de las personas con discapacidad? Para que una municipalidad sea reconocida, debe saber conocer bien los lineamientos. Nosotros solo pedimos y exigimos que se cumpla la ley tal como dice. Nosotros no estamos diciendo, facilitan su presupuesto o deros un presupuesto. La ley está bien clara. En la 3.879, la ley de presupuesto del año fiscal 2019, dice que deben gastar el 1% a favor de las personas con discapacidad. Y deben estar considerados el presupuesto supremo presupuestario.